Un saludo muy especial de cariño, de afecto a todas las madres de Colombia, de parte de los hombres y mujeres que conforman la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, el alma materna de la suboficialidad naval. La mujer y en especial la madre es el núcleo fundamental de nuestras familias, es el centro de cohesión y por ese motivo queremos hacerles este homenaje en su día. Muchas gracias por lo que significan para nosotros, por su amor, por su comprensión, por su cariño. Un gran abrazo y esperamos que hoy disfruten muchísimo en su día. ¡Gracias!